¿Qué es Salto Grande? Concretamente, Salto Grande, como bien lo sabés, hace 40 años que está en funcionamiento y eso por un término de obsolescencia de las máquinas, todo lo que es el equipo electromecánico, es necesario renovarlo como uno renueva las cosas en su casa, ¿no? Obviamente a otro nivel y a otra escala como es Salto Grande. Desde el 2019 se firmó un plan con el Banco Interamericano de Desarrollo donde se hizo todo el estudio específicamente de lo que se iba a hacer, qué se iba a atacar y cómo, y ahora estamos ejecutando la primera etapa, incluso cerca del final ya de la ejecución de la primera etapa, que son 80 millones de dólares, 40 millones de dólares de margen uruguaya y 40 millones de dólares de margen argentina. Eso es cómo se toma la financiación de parte del BID, pero la ejecución de ese proyecto es únicamente desde Salto Grande, porque Salto Grande es una empresa binacional que toma decisiones a nivel binacional, pero de manera única. Entonces estamos ejecutando un préstamo de 80 millones de dólares, como te decía, la primera etapa, y se va a venir la segunda etapa que arranca el año que viene. ¿En qué se usó ese importe, Nicolás? Bueno, quizás es un poco técnico esta parte, pero se ha hecho mucho hincapié en la parte electromecánica del complejo, no así en turbina y generador, todavía eso va a ser para la etapa 3, pero se ha hecho mucho lo que es la preparativa, de alguna manera, para lo que tiene que ver con esa etapa de cambio de turbina y generador. Una de esas partes, por ejemplo, que estuvo en el tapete también estos últimos días, es el tema de la erosión de la costa. Un millón de dólares por cada margen de esos 80 millones se están utilizando para lo que es la mitigación de la erosión de la costa. Y bueno, entonces Salto Grande está generando un proceso de renovación, concretamente, por la obsolescencia de las máquinas, que es necesaria recambiar. ¿Dónde se notará ese cambio, Nicolás? Esa es una pregunta interesante. Siempre viene el concepto de si va a haber más eficiencia energética o más generación energética. Recordemos que, lógicamente, con el paso de los años se puede ir perdiendo lo que es el tema de la generación. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es asegurar y mantener la profesionalidad, por un lado, la generación energética, que vos bien sabés que el 40% de la energía del país sale de salto grande. Entonces, es para no perder esa eficiencia y para seguir generando lo que estamos. Si hubiera una mayor cantidad de generación, va a ser un resultado de eso. No es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es no perder generación y que no haya una caída en esa curva de generación. Ese es el impacto que estamos buscando, mantener algo que para el Uruguay es importante, para la Argentina también, por un tema de magnitud, obviamente, que para el Uruguay es de mucho mayor relevancia. Y, lógicamente, la matriz energética uruguaya tiene razón de ser por el respaldo que Salto Grande le da al sistema. Gracias. 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 Gracias.